Todo pasó como la breve sombra de un ave que atraviesa el firmamento. Pasó la eternidad en un momento y el recuerdo traidor ya no se nombró. Tan solo el corazón que me hizo sombra ante la realidad de su tormentor. Noche oscura, relámpagos y viento y un canto de hojas que se enteró alfombra. Pero hasta ayer no más fuiste la vida, luz del pasado, apoyo del futuro, dibujo del alma y vento del herido. Y pienso en ti, mi bello mal dejado, del recuerdo sobre el techo duro y el sueño de una noche de verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!